No, 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 no Ahí, queda colgada Baja las manos Baja las manos, Belén Eso 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 Ya está, no tiene más No tiene nada más Está, ya está No tiene nada Ahí baja la mano, Belén Eso, eso Repetí Vamos, vamos con el cross Vamos, Belén Vamos, Belén Vamos, Belén Que baja la mano Seguir con ese cross Eso Seguirlo con algo más Eso Buscar ahí Ahí, ahí Fua, la mano en punta Las voy a cubriendo todas Dos manos en punta Dos manos en punta Que baja la mano Tiempo Eso No